Gente con causa, estamos en la entrevista con Roberto Alonso, él es coordinador en Ciencias Políticas e Innovación Democrática de la Ibero. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Caro? Mucho gusto estar contigo. Gracias. Pues mira, la plática, la entrevista se dio debido a, bueno, este proceso electoral tan sorpresivo, con resultados tan sorpresivos que tuvimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a consultar a un experto en política que nos diga qué fue lo que pasó y por qué Morena arrasó en estas elecciones. Bien, bueno, coincido primeramente con el azoro, con el estupor que nos provocan los resultados del 2 de junio. Me parece que lo que vimos el 2 de junio, pues fue principalmente una ratificación al mandato al gobierno de López Obrador. Es decir, no estando en la boleta electoral, la figura de López Obrador, su relato de la Cuarta Transformación, estuvo muy presente en la elección. Y en ese sentido me parece que triunfó la apuesta de hacer de esta elección una elección plebiscitaria, un referéndum del gobierno de López Obrador, y falló el cálculo de la oposición que quiso colocar ese mismo dilema en la elección, pensando en que iba a haber un voto de castigo, en que había un voto oculto, en que había un electorado indeciso que se iba a pronunciar en contra de lo que hemos visto en este gobierno. Eso en términos generales. Hay una encuesta de salida del periódico El Financiero, que nos da información, como decía yo, un poco más fina del perfil del electorado. Y es muy claro que entre quienes votaron por Claudia Sheinbaum, 9 de cada 10 lo hicieron porque aprueban la gestión presidencial, que sabemos que estaba en un, curiosamente, 60% de aprobación, mismo porcentaje que saca Claudia Sheinbaum. No digo que sea un traslape automático, pero algo nos dice. E igualmente votan por Claudia Sheinbaum alrededor de 80, 90% de quienes están de acuerdo con este proyecto político autodenominado de la Cuarta Transformación. Incluso los programas sociales influyen bastante, según estos mismos datos de esta encuesta de salida, pero no al nivel de estos otros dos factores. La aprobación presidencial y la simpatía con el proyecto político de la Cuarta Transformación. No obstante, tampoco podemos dejarlos de lado, particularmente aquellos programas sociales que se traducen en transferencias monetarias, porque también son un indicador muy importante de cómo la gente valora, aprecia, recibe con gran agrado contar con dinero en su bolsillo. Y hemos visto en la historia de la política no solo mexicana, particularmente a nivel global, fue muy sintomático, fue muy representativo en su momento. Aquella frase en el debate de la política estadounidense de que es la economía lo que importa en una elección. Y la economía local, esa microeconomía, se traduce en que la gente tiene dinero en sus bolsillos que antes no tenía, pese a que no están garantizados institucionalmente ciertos derechos. Es decir, lo que no vemos es un sistema de salud como en Dinamarca. Lo que no vemos es un sistema educativo como el primer mundo. Vemos carencias todavía muy serias en esos rubros, pero liquidez. Una liquidez que le alcanza a las familias, a los adultos mayores para comprarle un obsequio a sus nietos, para comprar sus propias medicinas, para tener una mayor independencia de la que antes tenía. Y me parece que eso no hay que perderlo de vista, sobre todo para quienes están arguyendo en este momento una teoría del fraude electoral, porque mi círculo cercano no votó como yo voté. Claro. Es más importante, pareciera que es más importante para las y los mexicanos tener liquidez, como lo mencionas, y por ejemplo, y no ver que hay falta de medicamentos, que la inseguridad no es la ideal, que educación, el proyecto, la verdad es un proyecto fallido. ¿No nos interesa como ciudadanía esos factores que al final no dieron resultados en el gobierno de López Obrador? Yo creo que no es el interés primario, no es lo prioritario. Me parece que das al clavo en lo que será uno de los debates, desde mi punto de vista, más relevantes que tendremos en los próximos años. Está bien que ante la desatención, ante la marginación, ante la exclusión de grandes capas de la población, que no veían resultados, ahorita estamos hablando de liquidez, pero no venían resultados tangibles en su economía, en su situación vital de muchos gobiernos, de los propios gobiernos de la transición, hoy en día sí hay otro tipo de resultados que se están apreciando. Me parece que tenemos que conducir, que tenemos que debatir, que viene muy bien, que podamos deliberar en torno a que eso no puede ser suficiente si no tenemos un conjunto de instituciones que garantizan derechos, no solo un gobierno que transfiere dinero, sino un gobierno que construye instituciones que garantizan derechos para que esas transferencias sean temporales, puedan ayudar, puedan ayudarnos como país a erradicar la pobreza extrema, cosa que hemos visto en otras latitudes que es viable, que podamos seguir reduciendo la población que vive en pobreza, reduciendo las brechas de desigualdad y me parece que este mandato que recibe Claudia Sheinbaum de manera muy contundente puede conducir a eso, sobre todo por el perfil que tiene la virtual presidenta electa. Ojalá solo sea una tensión temporal que luego nos lleve a construir verdaderas instituciones que garanticen derechos. Si las elecciones fueron, no fraudulentas, pero sí iniquitativas, ¿son legales? ¿Los que vayan a recibir a partir de ahora sus constancias son legales el puesto que van a obtener? Parece que sí se cumple la legalidad, pero llegarán con mucho apoyo, con mucho apoyo popular, con la legitimidad de las urnas, pero también con la ilegitimidad de una elección en donde el presidente intervino como él mismo reprobó que lo hiciera alguno de sus antecesores. Es una elección que va a trascender y que va a desembocar seguramente en una discusión de reforma electoral más allá de qué hacer con el INE, qué hacer con las reglas del juego electoral. Lo que hizo el presidente López Obrador fue hacer política como lo hacen otros mandatarios, como lo hacen otros presidentes, presidentas en otros países. El asunto es que aquí no lo tenía permitido en buena medida porque él buscó construir mejores condiciones de equidad en el plano electoral cuando perdió su primera aspiración presidencial. Entonces resulta de lo más irónico que aquel que propuso el actual modelo de equidad fuese quien lo terminase violando. Hay que discutir si es legítimo o no que él intervenga en política. Creo que la discusión está abierta. Lo cierto es que hoy por hoy es ilegal y por eso actuó el INE, por eso actuó el tribunal, pero él se resistió a cumplir con esas medidas cautelares, con esas sentencias de la Corte. Es mayor, no obstante, la legitimidad de las urnas que la ilegitimidad con la que podrían llegar algunos actores políticos al poder a partir de esa intervención presidencial. No fue una elección pacífica, una elección, la elección más violenta de lo que se ha registrado en los últimos años, no solamente por el número de víctimas letales, sino por el número de víctimas en general, alrededor de 800, triplicando, si no me equivoco, el dato de hace tres años. Y creo que eso lo tenemos que revisar con profundidad. Una elección equitativa, una elección en condiciones de violencia, que no obstante, tiene como desenlace una jornada electoral de buena participación, no la mayor, no quizá lo que se esperaba, pero con un triunfo claramente contundente en favor de Claudia Sheinbaum y de la marca morena en realidad. ¿Por qué? Y termino con lo que empecé, porque López Obrador, no estando en la boleta, estuvo presente durante la elección y no se diga durante todo el proceso electoral. Si ya no hay contrapesos, al menos en el Congreso, ya no hay, ¿a quién le corresponde exigir, presionar, para que no sea solo un gobierno de apoyos sociales y sea un verdadero gobierno que dé resultados en temas de seguridad, medicina, salud, educación? Bueno, me parece que hay que matizar eso de que ya no hay contrapesos. En efecto, al día de hoy tenemos el registro de que el Congreso local, en el caso del Estado de Puebla, los 26 distritos se los lleva a la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, tiene un carro completo que no tú, Andrés Manuel López Obrador, y eso me parece que nuevamente es sintomático del sentido del voto que vimos el 2 de junio. No obstante, va a haber minorías, las minorías van a tener representación en el Congreso y me parece, yo esperaría que no solo desde el sector de las minorías, sino también desde un sector crítico, desde un sector pues que haga honor a la historia del partido morena, puedan colocar sobre el debate público esta necesidad y no se diga desde la sociedad civil. se ha estudiado ya en la literatura sobre la erosión democrática que la propia sociedad civil, los movimientos sociales, la academia que busca tener incidencia pública, los sindicatos cuando tenemos buena representación sindical, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, son un dique en contra de los procesos de erosión democrática, permiten, han permitido en otros países que ese proceso gradual, sostenido, de pérdida de atributos democráticos de un régimen que es lo que conocemos como erosión democrática, no tenga un desenlace en lo que sería su peor desenlace que es la llegada a una autocracia plena. Otra de las quejas y principales críticas que nos llegaban es que México, bueno, que México ya perdimos la democracia, que ya no somos un país democrático, ¿podríamos decir que ya no somos democráticos o que esté en riesgo nuestra democracia? En riesgo claramente lo está, venimos registrando desde 2018 como lo contestaba anteriormente un proceso de erosión democrática que se enmarca en un proceso de autocratización a nivel global. Los estudiosos, la literatura académica lo que nos plantea es que estamos viviendo una tercera ola de autocratización en el mundo. Hay más países hoy por hoy autocratizándose que países democratizándose y México es uno de esos países que ha venido autocratizándose. ¿En qué sentido? ¿En qué se ha venido cerrando el debate público? Porque hay ataques y descalificaciones contra los organismos autónomos, hay ataques contra el poder judicial y pareciera que entonces importa más el voto mayoritario que la revisión constitucional que hacen las instancias responsables de hacer ese examen de control constitucional como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Esas descalificaciones son signo de un proceso de erosión democrática. Me parece que todavía no hemos cruzado el límite para dejar de ser una democracia, una democracia imperfecta, fallida, defectuosa, como la hemos tenido desde que dimos el salto a convertirnos en una democracia. Me parece que en el conjunto de iniciativas planteadas por el presidente de la República el 5 de febrero de 2024, el famoso Plan C, si ese Plan C pasa como está perfilado, ahí sí creo que estaremos cruzando el límite. No obstante, quiero pensar que la composición, regreso a la idea del equipo de transición de la virtual presidenta electa, su propia formación, su propia trayectoria política. En la Ciudad de México, por ejemplo, no vimos un proceso de militarización como sí lo vimos en otras entidades, pese a que ahí estaba la que luego se convirtió en la candidata del actual presidente, del presidente todavía en funciones, no vimos que se diera absolutamente a la voluntad presidencial en todos los casos. vimos una gestión de la pandemia distinta a la que hubo a nivel nacional. Hay datos, hay evidencia, hay una trayectoria y hay un equipo de transición que me parece que nos permite prefigurar que no pasarán esas iniciativas sin una revisión crítica, como se dice coloquialmente, sin moverle una sola coma. De pasar, me parece que sí estaríamos en serios problemas y que podríamos dar pasos muy serios hacia una autocracia electoral o hacia un régimen de autoritarismo competitivo como lo razona la literatura en ciencia política. Como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que hacer cambios en el rol que estamos jugando actualmente, en el rol que estamos jugando actualmente en política o podemos seguir siendo como estamos, quejándonos en redes sociales, en grupos de WhatsApp. ¿Tendremos que hacer modificaciones a nuestra conducta? Que la ciudadanía, la sociedad civil tiene que asumir desde el primer día una vigilancia muy estrecha, muy crítica a la gestión, a la transición que ya estamos comenzando a visualizar en este periodo entre la elección y el primero de octubre y desde el día uno a los nuevos, bueno, desde el primero de octubre al gobierno a nivel federal y desde que tomen posesión los gobiernos locales. Creo que flaco favor le haríamos a la democracia, concretamente en Puebla, si nos desentendemos porque le damos el cheque en blanco a ese carro completo que se consiguió en Puebla. Yo creo que aprendiendo de lo que vimos en 2018 hay que estar desde el primer día vigilando las acciones públicas y que esos mandatos de las mayorías no nulifiquen las minorías, señalando que las urnas hablaron y entonces como las urnas hablaron esperense a la siguiente elección. Las urnas hablaron y también hubo votos en favor de la oposición, no es el voto mayoritario pero es un sector de la población, es una representación política que merece también ser escuchada y ser incluida en las deliberaciones públicas. ¿Qué puede pasar si el país sigue tan polarizado? Podría terminar de fracturarse el escaso tejido social que aún prevalece en nuestro país de cara a lo que hoy me parece que es el mayor reto del país, el mayor reto del Estado mexicano que debería articular a tirios y troyanos, a morenistas y opositores que es cómo pacificamos el país porque pareciera cuando nos planteamos el tema de la polarización que la polarización se reduce al ámbito político que su único impacto es en lo político y no, hoy en día hay presencia de un poder fáctico como lo es el crimen organizado en buena parte del territorio nacional, hay zonas del país que están controladas completamente por el crimen organizado y si la polarización sigue no va a haber manera de contener este poder que tendría más bien todos los incentivos y el camino abierto para consolidarse todavía más o para seguirse expandiendo. Ahorita ya me explicabas por qué la gente no le dio el voto de castigo a Morena, están conformes con los programas sociales por la ayuda que se les está dando, pero ¿qué pasó en Puebla? El barbosismo pareciera que no existió y muchos barbosistas se volvieron a colocar incluso por ejemplo la señora Rosario Orozco fue una de las diputadas federales más votadas. El morenovallismo mismo, los restos del morenovallismo, el expriismo, aquel priismo de tiempos de Mario Marín encontraron oxígeno político en Puebla y me parece muy escandaloso, creo que pasó de noche esa declaración en su momento sí tuvo algún eco pero no me parece que el que debiera seguir teniendo en la reflexión sobre qué ha pasado en Puebla en los últimos años. Esa declaración de Claudio Sheinbaum al señalar cuando había todavía mucho malestar entre los fundadores y la base del partido de Morena con las designaciones de las candidaturas de que aquí había que designar a quien ganara elecciones y entonces eso te lleva al pragmatismo puro a la desvirtuación de lo que podría representar un partido distinto con un programa político distinto al del PRI al del PAN al del PRD y hoy por hoy tienes a un Gabriel Biestro fundador de Morena en minoría codeándose con un virtual presidente electo a nivel municipal que tres meses antes no tenía ninguna simpatía con Morena más bien buscaba colocarse como una figura política con reconocimiento en la capital para luego contender por quien se lo permitiera evidentemente que lo hizo con la marca que sabía que es una marca ganadora hoy por hoy que es la de Morena pero que fue un personaje muy cercano a Rafael Moreno Valle o bien conviviendo con un Darío Carmona exsecretario de educación pública en tiempos de Mario Marín que está muy presente no en no en las posiciones de decisión más cercanas más bien no en el equipo cercano de Alejandro Armenta pero sí entre sus simpatizantes como otros marinistas y creo que eso es llamativo de que aquí Morena está muy próximo a desdibujarse por no decir a fracturarse si la militancia realmente busca tener peso a la hora de que los votos hacia Armenta Chedraui y ese carro completo se traduzcan en lo que el partido político busca promover y no en las agendas personales de esos personajes que han tenido distinto momento de llegada al partido pero que tienen una trayectoria política mayor en otras fuerzas políticas o en otros grupos políticos ¿qué rol estados y a nivel nacional tiene que hacer un examen crítico de lo que ocurrió el 2 de junio y si no lo hace pues simplemente va a pasar lo que vimos que ocurrió apenas el 2 de junio ¿verdad? Dado que la oposición en 2018 no hizo ese examen crítico profundo y serio no se supo reinventar y ahí están los resultados ¿de quién depende que este mandato no se traduzca en un mandato de décadas hacia adelante a nivel nacional y a nivel estatal de la oposición de que la oposición realmente sepa reinventarse haga un examen profundo de por qué se dieron estos resultados no ande alegando cuestiones de fraude cuestiones de elección de estado sino que que se vea a sí misma para revisar qué es lo que no le ha funcionado en qué ha fallado en los últimos años y tener la la el coraje la valentía la fuerza de salir adelante de este descalabro articulándose con la sociedad que no se está viendo representada ni en un lado ni en la marca de Morena y en el relato de la cuarta transformación ni en la oposición a Morena no se le va a poder desafiar el poder sino se le hace reconociendo que no se puede dejar de ver nuevamente a quienes se les invisibilizó durante tanto tiempo si la oposición se reduce a dejarse acompañar únicamente de las élites yo te puedo asegurar que en 2030 tendremos un tercer tsunami electoral ¿Crees que sea necesario un liderazgo que pueda encabezar esta lucha desde la oposición? Al día de hoy no yo tampoco lo estoy visualizando creo no obstante que tiene que haber liderazgos de transición y me parece que quienes aspiraron por la gubernatura por la presidencia municipal en el caso de Puebla pues hoy por hoy son esos liderazgos por los que confiaron también cientos de miles de personas en el caso de Puebla millones de personas por Xochitl Galvez a nivel nacional y hoy por hoy esos liderazgos son los que deberían prevalecer por sobre las dirigencias partidistas descalabro es para los dirigentes partidistas que supongo estarán esperando los resultados del cómputo electoral la declaratoria de validez del tribunal electoral para renunciar a sus cargos de otra manera no 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 hay sino justamente la proyección de lo que sí podría convertirse en una hegemonía partidista una hegemonía política en la en la marca de Morena y en la en las personas de sus actuales no sólo líderes políticos sino liderazgos que hay tanto y que seguirá habiendo tanto en el legislativo como en los cargos ejecutivos según tus análisis según tu experiencia Andrés Manuel López Obrador es lo peor o lo mejor que le ha pasado a México no me gustan esas preguntas en blanco y negro yo creo que es la expresión de lo que México como país había decidido no ver Andrés Manuel es no solamente un gran líder político que lo es sino es el resultado del fracaso de la transición democrática si eso no se logra entender pues me parece que su persona y cuando él ya no esté su proyecto su autoridad moral seguirá siendo la mayor autoridad moral en este país